Ahora, en otras informaciones, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No son bien recibidos en todas partes. Tal es el caso de un joven inmigrante al que le prohibieron concretar sus aspiraciones. Bueno, hasta el momento no se ha registrado destrucción a través de la ciudad como en años pasados. Hay varios mensajes de solidaridad como este. Hay mensajes que muestran su amor, su apoyo. Hace dos meses el presidente Obama hizo un anuncio que cambió el mundo para millones de jóvenes indocumentados. El sueño de tener una oportunidad para salir adelante en este país. Ahora, en tan solo una semana, el rumbo de los Dreamers cambiará. Es tan fácil como usar su teléfono móvil, tomar una foto y enviarla. Porque si usted es la persona indicada, después de que escuche esto, podría ser el ganador de un millón de dólares. Malas noticias también para las familias de dos militares hispanos de la base conjunta Lewis McCord. Se trata del cabo Juan Navarro. Imprecedentes en la ciudad de Seattle, que se caiga en un helicóptero de por sí, que se caiga en un helicóptero de nuestro noticiero. Pero Jaime, cuando salí a hablar con las personas, los testigos de este accidente, todas, todas estaban tan consternadas. Muchas personas estaban con lágrimas en los ojos. Tremenda sorpresa se llevó un ladrón que intentaba invadir un hogar en Tacoma y que se tuvo que enfrentar con la furia del dueño. Eh... 69. Exactamente, cielos mayormente soleados en el este de Washington y temperaturas más placenteras. Y por el lado sur, a ver, movemos la mano un poco hacia el sur. Bueno, esas famosas Barbies no solo divierten, sino que ahora están ayudando a muchas jovencitas a sentirse bellas por dentro y por fuera. No ha encontrado pareja, ¿por qué será? Me da pena, me da pena hablar. ¿Le da pena hablar con las mujeres? Un poco tímido, pues. ¿Qué le parece este clima? Oh, está precioso. Estamos esperando uno de estos. Aquí esperamos un clima mayormente seco, escuche esto, hasta finales de este mes. Entonces, disfruten porque las temperaturas van a estar un poco frías en comparación a lo que los californianos seguramente están teniendo por allá. Esta combinación es lo que causa este clima inestable y también nos va a provocar, va a provocar estas tormentas eléctricas, como ven. Cerca de los 85 grados en Tri-Cities, 84 para la ciudad de Omak, 81 en la ciudad de Wenatchee, y también pasando a lo que sucede en Spokane y Pullman. Y la verdad me da mucho dolor estar sola, que no es fácil estar así sola con los cinco niños por este hijo que tengo enfermito y sin trabajo. Sus ojos lo dicen todo. Es una mirada vacía y oscura, llena de dolor y tristeza por el calvario que ha vivido. A sus 28 años, esta madre de seis hijos ha tenido una vida muy difícil. Su madre la abandonó. Y cuando tenía 13 años, su padre la vendió. Y la pagó a mi papá con cigarros, cervezas. Tenía mucho miedo a mi esposo. No lo conocía a él porque no nos sentía nada por él. Su inocencia dejada a un lado. Cada vez que yo no quería tener relación con él, me agarraba la fuerza. Cuando yo estaba dormiendo, él ya me agarraba y cuando me desperté, ya estaba yo bien sucia cuando me desperté. Y ese mismo año, Yolanda tuvo su primer hijo con ese hombre. Dejaron al pequeño en México y juntos se vinieron a perseguir el sueño americano. Con el tiempo, su familia creció. Cada vez que yo no sabía, ya estaba yo embarazada de cada mis niños. Cinco hijos. Ellos son su vida. Pero la vida ha sido muy dura para Yolanda. A veces cierro en la puerta y me quedo ahí cerrada y lloro y lloro bastante. Y por tanto dolor que tengo. Hace poco, deportaron a su marido. Y ahora estará preso por tres años porque lo agarraron tratando de cruzar ilegalmente. El dolor, la soledad y su desesperación la consume. Pienso que no soy nada, pues no soy nada. No valgo nada porque no sé hacer nada. Y luego la gente habla mal de uno y me da mucha pena, mucha vergüenza lo que me dicen. En esta casa, solo hay amor y pobreza. En la esquina, una litera que les regalaron, pero no tienen colchones. Todos duermen encima de esta cama. Ni siquiera tienen almohadas. Pese a su situación, Yolanda no ha perdido la esperanza. Quiero trabajar y sacar adelante a mis hijos. Si Dios me da más vida, pero si no, ya ni más. Porque uno nunca sabe qué va a pasar en la vida. Ahora, en otras informaciones, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y para una familia latina del este de Washington, eso fue justamente lo que sucedió tras un accidente de auto que dejó a su hijo pequeño luchando por su vida. El primero de enero, la vida cambió para la familia Roque. Oscar, su esposa y sus cuatro hijos fueron lesionados. El que llevó la peor parte, su hijo Diego, de ocho años. La verdad, cuando yo volteé y lo vi como él estaba, yo pensé que mi hijo estaba muerto. Su hijo estuvo en coma por 26 días. Nos decían que iba a ser muy duro, que esperáramos lo peor. Es un dolor que consume a su padre. Por una forma me siento culpable, porque yo era el que iba conduciendo. No siento que lo que le está pasando a él sea culpa de él. Pero solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Pero hace una semana, Diego abrió los ojos. Él es fuerte y sabíamos que iba a luchar por su vida. Los médicos dicen que es humilado. De que él es un guerrero y desde el momento del accidente luchó por su vida. Y para mí es como si él hubiera vuelto a nacer. Esperamos y con el tiempo regresa a la normalidad. A Diego le esperan meses y quizás años de rehabilitación en el Hospital Seattle Children's. Su familia ha decidido abandonar su hogar en el este de Washington y hacer una nueva vida en Seattle. Tenemos que movernos a fuerzas. Vamos a tratar de ver lo mejor para él. Queremos estar cerca de aquí para que él esté mejor y para que verlo correr, verlo caminar, verlo ser como antes. Y es fuerte y él quiere vivir, él quiere salir adelante. El mundo mágico de Disney se encuentra este fin de semana en Everett y está cargado de mucho humor, diversión y, por supuesto, las aventuras de los queridos personajes en Rocking Ever After. Es un show. Es un show. Para toda la Firmity estamos presentando la puesta en escena, iluminación, tanto vestuarios, fuegos artificiales, acrobacias sobre hielo. La verdad creo que lo van a disfrutar. Para este argentino, participar en el espectáculo es un sueño hecho realidad. Todos disfrutamos de la magia de Disney. Crecimos con estos personajes. Yo particularmente crecí con sus canciones, sus personajes y estar partidando junto a Mickey, Minnie, Goofy, Donald, la verdad es una magia que nunca se termina. Y esa magia los lleva a todas partes del mundo, desde Europa, Latinoamérica y ahora aquí a nuestro estado. Es nuestra segunda familia. Estamos lejos de casa, viajando constantemente y la verdad que eso, el estar unidos nos ayuda a no extrañar tanto y la verdad es increíble, increíble la vida que se lleva en tour, de conocer ciudades nuevas, costumbres, comidas. Es un elenco completamente internacional. 40 patinadores de 12 nacionalidades. Pero, ¿cuántos son latinos? Bueno, en este show yo soy el único. Me gustaría tener compañeros latinos. Así que si Pablo quiere compartir con otros latinos, me apunto. Pero primero, tengo que aprender a patinar sobre hielo. Deslizamos. Levantamos una pierna. Y saludamos. ¿Dónde está la cama? Y podemos sacar una pierna. Era más difícil de lo que me imaginé. Y hasta perdí los nervios de este reto, ya que estaba al lado de este galán. En cuanto agarré un poco de confianza, se me ocurrió saltar. ¡No! ¡No! ¡Eso no funcionó! Sin duda, esta es para los profesionales. Simon's father inspired him to pursue a career in the medical field, and he's hopeful about President Obama's renewed efforts to pass comprehensive immigration reform before the end of the year. ¿No siente nada? ¿La garanta? For the past eight years, Simon Mendoza has been taking care of patients. His love for medicine started when his father was injured at work and had a difficult time finding a doctor who spoke Spanish. I really sort of wanted to take care of him and make sure that he got the best care possible. So I went with him to every appointment. I helped with physical therapy. I translated for him. He's pretty healthy. Blood pressure's fine. And because he grew up in a low-income family who couldn't afford to go to the doctor, he wanted to make a difference. So at the age of 16, he became a certified nurse. He also started a non-profit that provides free medical care to the underprivileged. My parents were underserved. I've been underserved. I've seen the lack of quality care. Last year, he graduated from the University of Washington with honors in microbiology. But his dreams of getting into medical school came to a halt. His undocumented status prevented him from getting accepted. My dream sort of crushed at that moment. But I still had hope. Hope that is wavering. Despite being granted a temporary two-year pass that allows him to work legally without fearing deportation, it's not valid at the U-Dub. His dream of helping others is still on hold. And I want to better the health of those types of people that were in the same situation that I was and that my parents are in. So I'm hoping that there will be change or I'm hoping that the House of Representatives will pass that bill. Simone is now working as a nurse at a clinic in Auburn. I spoke to officials at the University of Washington School of Medicine who say they are looking into the issue of admitting undocumented students into their program. They've met with various state agencies and organizations that work with Hispanic issues to discuss the situation and consider the next steps. So I'm hoping that the House of Representatives will be able to get out of the state of the U-Dub. So I'm hoping that the House of Representatives will be able to get out of the state of the U-Dub. So I'm hoping that the House of Representatives will be able to get out of the state of the U-Dub.